Adventistas, sin ruido y sin música le voy a decir hoy a nueve días del cumpleaños de la caída de la Torre Gemelas, 11 de septiembre, a cinco días de que Nación Joaquín García se presente en corte en California, el 7 de septiembre. Mis amigos, les voy a decir algo muy simple. Traté de reconciliarme con ustedes en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos y República Dominicana, y ustedes no quisieron. Adventistas, el problema de ustedes no es el diablo. El problema de ustedes ahora mismo soy yo. Con 56 cuentas y casi 6.000 videos en las redes sociales, le he demostrado que ustedes son una seta cochina, fundamentalita, extremita, radicalidad, niña. Insisto, no puedo decir nada que no pueda ser comprobado por los especialistas. Y esto que hoy también estoy diciendo como un testimonio, porque déjenme decirles, ya yo me voy rápido. Ya yo tengo 73 años de vida. Ya me voy rápido. Pero estos 6.000 videos le van a ustedes a quedar como letras escritas con fuego sobre la roca. Porque solo yo y tú y yo podemos quitar estos videos. Así de simple. Alejandro Bullón es un maldito engañador estafador de la misma escuela de manipulación mental que soy graduado. Los adventistas me la están pagando. La última vez que hablé con el tesorero mundial de la iglesia adventista fue allí en Lancaster, Massachusetts. Y él me puso la mano en el hombre por algo indebido que me dijo. Y me dijo, perdóname, Leonardo, tú tienes razón. Y en todo lo que digo, otra vez tengo razón. La iglesia adventista, repito, fundamentalita, extremita, radical y dañina. Me la están pagando y de qué manera me la están pagando. No quisieron arreglar conmigo, por eso lo llevé a corte. No quisieron arreglar conmigo, por eso le subí alrededor de 6.000 videos con casi 3 millones de entradas. Solo sábado y domingo me ven más de 4.000 personas. Adventista, tarde o temprano, ustedes tenían que pagarlo. Todo en la vida tiene un inicio y tiene un final. Y ustedes tuvieron un inicio y también tienen un final. Y yo estoy muy contento porque le he dado un buen empujoncito para que caigan. Para que dejen de estar engañando, estafando, manipulando. Ustedes son una sucia cochina organización financiera y necrupulosa norteamericana. Que han vivido todo el tiempo. De la estafa del tiempo, de la industria sucia de la fe.